Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luri y aquí estamos en Hide and Seek y con mi voz hecha una bazofia y muy enfermita pero tengo que grabar este vídeo porque es el último que me queda de esta semana bueno, de estas semanas que estoy en Barcelona resulta que no me lo grabé, con lo cual ahora estoy un poco mala y bueno, no pasa nada, lo tengo que hacer así que estamos aquí en Hide and Seek, ya sabéis, 1000 likes para más Robles, 1500 si queréis que traiga Lulusita en este modo y a ver dónde nos podemos esconder porque la última que jugamos de Hide and Seek nos tocó casi siempre en la habitación y nos tocó, creo que no nos llegó a tocar este mapa sí que lo hemos jugado juntos, obviamente, pero no me ha tocado así que vamos a esforzarnos por hacer algo guay bye, bye no sé si estará escuchando muy fuerte eso, así que ahora lo miraré en volumen y ya sabéis que os enseñé trucos sabéis que me gustaría seguir con la serie de los trucos en Hide and Seek pero es que no sé dónde ya deciros que os escondáis realmente no lo sé si lo supiese pues haría una recopilación de hecho, creo que voy a hacer una recopilación de los momentos que ya dije todo en un vídeo para que los tengáis y si veo alguno más lo añadiré y haré recopilación de sitios donde os podéis esconder y así los tenéis todos vistos directamente si os gusta la idea me lo podéis dejar en comentarios y así cuando venga de Barcelona pues cojo y hago plap y lo monto y lo tenéis vale, pues vamos a ir aquí aunque nos puede ver el tío hola tía, no sé qué es no sé qué eres, tío o tía porque quiero coger estas moneditas preciosas de la muerte porque así tenemos credititos y nos podemos comprar cosas y mi voz se va chicos, es que se va vuelve por favor vuelve por favor, ya ha vuelto ya ha vuelto pero se está yendo así que si parezco un macho man es por eso, vale, porque estoy un poquito mala y no puedo hacer nada porque no puedo en Youtube hay que tener constancia y no puedo coger y decir ah, pues ya no subo no, 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 eso no va así así que me esfuerzo vale, estas monedas se me están resistiendo un poco no consigo pillar esta o sea, estamos en el centro ahí y este me lo va a quitar no me la quitas chavales mías la cosa esa no sé dónde está vamos a ir por aquí por el rebordito que hay más la cosa no sé dónde está ese es el tema eso no es, eso es una chica no sé dónde está creo que no se ha movido todavía porque no es normal que nos haya visto saltar y no haya venido por nosotros todavía vale, es un poco extraño así que nosotros por aquí tranquis que si cogemos moneditas que si pin, que pam y ahora vamos a espetear me voy a quedar aquí encima, encima que se me ve un montón y vamos a espetear, a ver ah, la tenemos aquí y va a venir hacia nosotros ay, que chica tan mona, ¿no? a ver, saltamos por aquí aquí creo que no se me ve no sé si se me habrá visto que me he metido aquí no, la tía va por los sitios secretos ya sabéis mira ese no me lo puedo creer que le ha hecho el lío totalmente ¿lo habéis visto? se ha quedado aquí pillado en la pared entre medias y la chavala no le ha visto es muy fuerte o sea, soy tu fan ahora mismo yo o sea, soy tu fan, de verdad lo que acabas de hacer lo que creo que el fail que ha hecho es que se ha movido y se debería haber metido dentro porque la tía no se ha visto en ningún momento que estaba ahí con lo cual yo me hubiese quedado no murió y murió vale, este tío está desvelando donde estoy básicamente porque yo me he puesto ahí en las plantas y este tío se ha puesto aquí ah, ¿por qué la gente hace esto en Hide and Seek? no lo comprendo de verdad ¿qué os pasa en la cabeza? ¿por qué tenéis que hacer eso? ¿por qué razón de la vida? te pones ahí para que vean que estás ahí y venga por nosotros es que no lo comprendo ¿vale? me voy por aquí abajito y a ver si encontramos un sitio para escondernos creo que me voy a meter debajo del sofá debajo del sofá en alguna pata no sé en cuál la chica ya ha subido, ¿no? ¿ahora me está siguiendo? no, no me está siguiendo nos vamos a poner en alguna patita para que no nos vea vale, se va por el tío ese así que voy a ir con cuidado por aquí aquí me pongo aquí me pongo vamos a espetear dónde está vale, está donde la planta y se va por él o no sí, no 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 vale, 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 vale ha hecho un vistazo rápido a ver si alguien se había puesto detrás pero yo he sido lista y me he puesto detrás de una patuca que está allí en Narnia y no se me ve desde este lado con lo cual nos hemos librado de que nos pille y creo que vamos a sobrevivir juntos creo que lo vamos a conseguir vale, la idea que tiene este chico bueno, esta chica es ir a por este señor que se está yendo corriendo y todavía le quedan cinco personas y una de esas cinco soy yo así que no creo que vaya a conseguir hacerlos todos normalmente cuando yo veo a la cosa, ¿vale? normalmente en las partidas nunca llegan a matarlos a todos o sea, es muy raro que llegan a matarlos a todos porque aunque corra más se esconde muy bien la gente o sea, la gente yo creo que lleva un beso en este juego porque saben muy bien dónde meterse y saben muy bien dónde tienen que ir, ¿eh? como yo no como yo no pero me hace mucha gracia salta ¿dónde se ha metido el chaval? ah, vale lo tiene enfrente dale, 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 dale ahí, muy bien perfecto le quedan cuatro personas una de ellas soy yo y estoy allí así que no lo va a conseguir porque le quedan solo nueve segundos y no va a pillar a la gente así que estoy muy feliz porque a mí no me ha pillado a mí no me ha pillado vamos conseguido, chicos primera partida superada la primera partida y está en la malita o sea, que tiene mucho muchísimo más mérito ¿veis? salemos ahí con I-Bow I-Youg baja no sé cómo era era horrible el nombre la verdad las cosas como son vale, a ver qué nos toca ahora seguro que la habitación de Ethan porque siempre sale la habitación o sea siempre de los jamases vale, la cocina perfecto la cocina por fin ojalá que me toque capturar a mí que nos le vamos a pasar bien en la cocina esto ha sonado un poco machista realmente hacia mí y ha sido un comentario mío que ha sido totalmente ha sido peor básicamente vale a ver si empieza esto se ha quedado pillado ya está vamos a irnos no sé dónde vale porque este mapa no me lo conozco mucho por eso me hace ilusión jugarlo porque no me lo conozco mucho y me mola la idea de jugar algo que no me conozco vale con lo cual creo que vamos a intentar irnos que nos podemos subir por allá por allá a ver por aquí podemos subir por aquí hacia la cimera y podemos pasar por el horno y subirnos en el armario pero no sé cómo se sube cómo ha ido el chico ya dentro del armario cómo se hace cómo has entrado en el armario yo quiero entrar también a ver no llego pero a ver si salta más ahí oh wow 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 me gusta nena no por qué saltas si este sitio es guay aquí puedes entrar si entras es aquí ya no no tenéis escondite nuevo chicos no se puede yo digo será como las típicas paredes falsas que realmente puedes entrar pero no no era el caso no era el caso vale vamos a quedarnos por acá a ver si vemos ah se puede subir aquí de otra forma bueno da igual a ver si vemos por dónde va la cosa a ver me quedo aquí y vamos a expectear siempre viene este chico y no me gusta nada vale este chico va al armario directamente no fastidies ah iba a saltar donde estoy yo así que hay que pensar otro sitio este chaval que tenéis aquí siempre está viniendo todas las partidas creo que se llama Steven no sé qué que es el que se ha puesto antes a School Games este es el que se ha puesto antes ahí mostrándose en plan estoy aquí vale este dónde va al horno en el horno no hay nadie a lo mejor hay una pared secreta no qué estás haciendo no no ahhh nuevo escondite chicos hay una pared secreta aquí en el horno como podéis fijaros y os podéis meter vale si no lo sabéis pues ya lo sabéis así que ya tenemos escondites nuevos pared del horno vale va a subir por aquí cierto y de hecho ha bajado y no ha matado al señor no sé por qué va a venir aquí así que vamos a pensar ya en saltar vale no ha llegado la idea es meterse en el armario pero va a saltar ahora o no estoy un poco así así porque no sé lo que quiere hacer y es un poco complicado voy a coger esta monedita para mí ahí tenemos 227 créditos no sé qué puedo comprar con eso pero bueno la cosa está allí ¿dónde está? a ver si puede no puede si puede no puede si puede no puede se ha quedado ahí pillado eh no puedes tarda está tardando demasiado en subir y creo que se va a comer un mojón básicamente porque es que está tardando muchísimo la gente ya sabe que la intención que tiene este señor es subir vale vale viene por mí viene por mí no pasa nada ¿está mirándome? no, no, no vamos a meternos aquí rápidamente ojalá no me ha visto el tío vamos a meternos en la pared falsa que es esta vale y vamos a espetear ya no se ve dónde estamos ya se ha perdido no, no, no no, no, no no, no venga, venga, venga venga nooo pero cómo puede ser pero cómo puede ser que antes ha entrado y no ha matado al señor ese como que se ha bugueado y no lo ha visto no, no se ha matado chicos vale, dónde está metida esta chica debajo detrás de una pata encima de la del extractor este ves este estaba aquí y el tío se ha quedado aquí y no lo ha llegado a matar o sea por qué no lo has matado tío qué te ha pasado en la vida no lo entiendo esto es muy extraño chicos es muy extraño no lo ha querido matar por alguna razón que estoy desconociendo ahora mismo estoy desconociéndola totalmente y aquí tenemos estos señores aquí encima pero que no nos va a conseguir matar ni de coña le quedan 14 segundos o sí no, no creo yo no creo que mate a nadie más en 5 segundos por mucho que corra más no le va a dar tiempo no te da tiempo no te da tiempo oh, lo siento este mapa me encanta chicos a ver, me matan muy fácil pero me encanta vale, las cosas como son pero lo juego poco porque normalmente siempre sale la barbacoa y la habitación de Ethan siempre me puede tocar a mí, eh me podría tocar a mí el ser algo podría ser pero no es el caso no por qué siempre toca la gente de mi lado, tío oju, eh qué rabia me da vale, venga como siempre nada más empezar aquí podemos subir no me da tiempo a subir ya he subido antes que yo chan, chan, chan y aquí ya sabéis que tenéis una maceta, vale si no lo sabéis no os lo puedo enseñar tenéis esa maceta de aquí que os podéis meter y no se os ve, vale ya tenéis otro truco más y luego oh, oh, oh vamos a ir investigando por aquí básicamente a ver si encontramos algo decente pero creo que aquí ya os dije que os podíais meter en la máquina y bueno que os poníais a un lado y disimulaba bastante y creo que también os dije otro que era como una especie de lata no me acuerdo pero bueno como os he dicho podemos hacerlo de la recopilación de momentos y así os acordáis de todo y se me va la voz y me salen gallitos y es súper incómodo pero bueno ¿qué le voy a hacer? ¿y qué le voy a hacer? vale cogemos estos cuatro créditos estoy cogiendo muchísimas monedas porque la gente no se centra en cogerlas yo aquí que pin que pam voy cogiendo y placa placa quiero subir a la parte esa pero no sé cómo se subía no sé cómo se subía y entonces no puedo subir vale a ver vamos a mirar a nuestro señor cosa vale la señor cosa se ha metido directamente en la maceta así que es un escondite que está guay pero no os lo recomiendo porque os van a pillar fijo 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 vale ya sé cómo se sube tenéis un botón allí que lo que hace es que os sube la parte de arriba vale nos va a ver este chico no estamos detrás de estas botellas de aquí acordaos vale esta señora ya está diciendo está aquí está aquí o está intentando ponerse en el mismo sitio que yo y de verdad ¿por qué hacen esto? de verdad porque se meten en los mismos sitios que yo o sea qué razón esto me estresa mucho chicos no puedo hacer nada me estresa mucho me enfada me enferma no sé muchas cosas vale muchas cosas vale tenemos a este tío que está metido aquí en esta parte de las cajas que no sabía que estaba esta zona o sea acabo de descubrirlo ahora mismo se acaba de tirar al extractor este al extintor extractor no extractor es lo de la cocina ¿cómo que no vas a por él? ¿no lo has visto? ah vale vale ya me estaba extrañando a mí vale me molería saber si hay alguna caja en plan con pare falsa o cosas así para que os podáis esconder así que creo que en este vídeo no pero más adelante lo voy a investigar lo voy a investigar o vamos a mirar a ver si pilla a alguien por alguna pared para saber un escondite nuevo y mi voz se está yendo otra vez voz ¿puedes volver? ¿puedes volver? ¿sí? ¿sí? vale, vale me parece bien me parece un trato coherente tú vuelves yo no te molesto yo termino este vídeo y no te molesto más ¿vale? perfecto vale va a subir por las cajitas porque se ve que hay alguien arriba pero tienes a dos chicos abajo míralo les está haciendo el lío ahí por fin el panda es muy kawaii creo que me lo quiero quiero comprármelo quiero comprármelo y no sé si puedo comprármelo a ver me lo puedo comprar chicos ¿queréis que me compre el panda cuando juego cuando juego de cosa? o no no lo sé no lo sé bueno me lo podéis dejar en comentarios si queréis que me lo compre y para el siguiente vídeo me lo compro bueno aunque como nunca me toca tampoco pasa nada pero bueno si me toca pues por lo menos tengo el pandita que es muy kawaii ¿vale? ¿qué más sitios está viendo? la caja registradora en la caja registradora tenéis pared chicos ya tenéis otra pared ¿vale? los ha pillado porque se los sabe pero bueno siempre podéis meteros y en el momento que veáis que va a entrar cogéis y salís y en el momento que veáis que va a salir entráis y le hacéis el lío y no se ha dado cuenta que estáis ahí dentro perfecto en la caja registradora pared falsa ya sabéis en la maceta luego os he dicho también en el mapa de la barbacoa os he dicho otro así que yo creo que está triunfando ¿vale? en el mapa de la barbacoa o no en el mapa de la cocina y ahí os podéis poner en la caja esta en la caja de las bebidas os podéis poner en una esquina y si estáis saltando y el tío esto no os ve que estáis dentro ¿vale? porque os podéis poner lo más pegados hacia la parte negra posible ¿vale? ¿qué más le quedan? le quedan 50 segundos y a nosotros no creo que nos vaya a encontrar ¿vale? no creo que seamos tan malos y que tengamos la mala suerte de que nos vaya a pillar así que creo que esta partida es la nuestra también como la primera la anterior no porque nos ha pillado creo ¿no? en la anterior si en la anterior en la cocina nos ha pillado nos hemos metido en la pared falsa del orden nos ha pillado y está investigando que no sabe para dónde ir y lo que espero es que no venga va a ir a por la chica esa no fastidies le quedan 30 segundos y seguro que tengo la mala suerte y me va a pillar a mí vale la tía esa está saltando está saltando hacia donde estoy yo no me puedes hacer esto a última hora tía no me lo puedes hacer ¿por qué me haces esto? no, 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 no por favor vale, vale, vale besa por ella céntrate en ir a por ella no me veas a mí no, me va a ver a mí haciendo la tontería esa ¿vale? me va a ver a mí es que me va a ver a mí no, no me ve no me ve ¡mátala ya! mátala ya eso te pasa por chivata todo el tiempo por hacer la llamada de atención todo el tiempo y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy hemos conseguido dos partiditas bien una mal espero que os haya gustado mucho que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos para que sufran con mis vídeos y nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡chao, chao! ¡muah!